Hola tripulantes, hoy tenemos el primero de una serie de programas muy especiales. En ellos os vamos a narrar desde una perspectiva biológica y conservacionista nuestra expedición a África. También tendremos una nueva colaboradora, Carla, la cual hará de cámara y si la conseguimos convencer aparecerá en algunas escenas. Así que espero que lo tengáis todo preparado y estéis listos para partir, pero primero os vamos a informar de nuestra hoja de ruta. Saldremos del puerto de Valencia y desde allí remontaremos el río Nilo hasta el corazón de Uganda. Gracias por ver el video. Hola amigos, acaba de amanecer nuestra primera mañana en África. Llevamos un día muy largo el de ayer entre aeropuertos. Salimos de Valencia a las 3 de la mañana, ya de ahí nos dirigimos a Ámsterdam. Luego después de una larga espera cogimos otro vuelo hasta Kigal, la capital de Ruanda, y de ahí ya a Uganda, en Tebe, donde estamos ahora. Entre Tebe realmente y Kampala, que es la capital del país. Hoy nos espera un día que esperemos que sea apasionante. Nos vamos a atravesar la ciudad de Masindi y luego de ello nos dirigiremos hacia la reserva de rinoceronte blanco de Cigua. Es el epicentro de un proyecto que está intentando reintroducir este animal en el país, ya que se extinguió hace unos años. Luego tiraremos hacia el parque de Murchison Falls. Es el parque más grande de toda Uganda. Está atravesado por el río Nilo y ahí ya esperemos acabar el día. Va a ser un día pesado también porque son más de 6 horas en Jeep por caminos de tierra, pero esperemos que apasionante. Os atreveréis a descubrirlo a bordo del Beagle. Bueno, parece que hemos tenido que parar la marcha. Bueno, ya estamos en la reserva de rinos y parece ser que no se oían desde el coche sino que nos iniciaron una caminata para ver si los encontramos. Hemos tenido suerte o no, porque nació justo ayer una cría con lo cual hay una parte que no vamos a poder ver. Pero me los han contado que ya tienen 18 rinocerontes blancos nacidos en este parque. Eso es una barbaridad, con lo que cuesta criarlos. Se ha oído algo ahí al lado. Parece que los tenemos ya aquí cerca. Un segundo, vamos a ver. Un segundo, vamos a ver. Un segundo, vamos a ver. Y bueno, aquí en el santuario tenemos la suerte de que uno de los guías nos va a explicar la labor que están realizando. Hola, Ronald. Hola, Piga. ¿Puedes decir algo sobre tu trabajo aquí? Hola, ¿qué? Hola. Hola, ¿qué? Hola, ¿qué? 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 De hecho, han cortado el tráfico. Unеровullo de si hay una muñerda de dig Naomi? No, loco es paraILLa. No, loco como banana. Mirad, mirad ese coche. ya estamos en el hotel acabo de ir al baño como veis tiene fauna propia pero a lo que todavía no me acabo de acostumbrar es vamos a ir con cuidado no sé si se verá por la cámara porque viniendo justo lo que hay ahí no se va a ver no se va a ver voy a ver si le puedo hacer una fotografía con flash no me mata es un facoquero madre mía todavía no estoy acostumbrado yo a estas cosas bueno tripulantes me parece que el día está llegando a su fin y han metido aquí en mi palacio antimosquitos como podéis ver estoy bien protegido y nada el día no está nada mal no hemos visto rinocerontes babuinos en coches hemos visto los facoqueros en los baños del hotel pero todo llega a su fin aunque mañana no lo podemos perder porque nos llevamos las mulchinson falls y haremos un crucero fluvial por el nil en el que veremos y bojotamos cocodrilos pues esperamos bueno bueno ni tripulantes nos vemos mañana bueno chicos repetimos toma 3 toma 16 ya